Su amor, me volveré a llorar, me volveré a ir, por bueno silencio, me voy a quemar el frío, me voy a sorprender, cuando acabó la luz, y luego se va a ganarte, al fin, me volveré a ir, siempre recordaré, cuando acabó la luz, y luego se va a decir, a veces yo quisiera reír, a carcajadas, la paz es lo que se fue mi amor, pero me lo iré aquí, dejó mi canción, amor, y luego se va a decir, también me voy a sentir, nuestro delirio, tal vez me extrañarás, tal vez yo extrañaré, con esos ojos verdes, con mares, me recordaré, con esos ojos verdes, guardaré el color, en las flechas les tiene, y luego se va a decir, a veces yo quisiera reír, a carcajadas, a carcajadas, a carcajadas, a carcajadas, a carcajadas, también me voy a sentir, también me voy a sentir, lo nuestro delirio, tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré, con esos ojos verdes, con mares, ¡Chau!